¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo informativo interesante que sobre todo para la gente que no se haya enterado del porqué de algunas cosas que van a llegar con esta nueva temporada Heavy Metal que por cierto sale este mes de agosto, sale el día 29, queda ya poquito tiempo para que salga la nueva temporada ya disponible para todas las plataformas En este vídeo, amigos amigas, vamos a analizar y vamos a ver pues los cambios que van a llegar con esta nueva temporada el porqué los han hecho y cambios que van a intentar hacer en un futuro Así que sí, esto como digo es un blog que publicó ayer Ubisoft y la verdad me parece importante y curioso de ver porque muchas veces nos explicamos el porqué de algunas cosas, porqué las hacen y bueno, este tipo de blogs pues más o menos nos resumen cuál es la idea del equipo de Ubisoft con R6, con este juego, la verdad, a dónde quieren llegar y porqué han hecho diferentes cambios ya sabéis que cualquier opinión aquí abajo en los comentarios es más que bienvenida yo también voy a dar mi punto de vista y mi opinión de todo lo que veamos en este blog y en este vídeo sobre todo los cambios que llegan a R6, tanto con esta temporada y con el futuro del juego lo primero que todo, filosofía del equilibrio y objetivos, ¿vale? este es el punto de vista que tienen sobre todo con los agentes, etc, etc, el equipo de Ubisoft este año pretendemos reducir a los poderosos agentes todoterreno básicamente esto se refiere a los operadores que son capaces de hacer más de una cosa a la vez ¿vale? para asegurarnos de que cada decisión que toméis la hayáis meditado antes justo lo que os he dicho, ¿vale? no te pilles un operador random y que ese operador ya pueda hacer la gran mayoría de las cosas sin necesidad de meditarlo antes, ¿no? también queremos mejorar el estilo del juego táctico trabajando con soluciones de equilibrio que enfaticen la importancia de los dispositivos de nuestros agentes es decir, pues quieren que en este caso se utilicen más las habilidades en algunos personajes, etc, etc, ¿vale? bueno, simplemente eso es una introducción de lo que quieren hacer con el tema de los agentes habilidades, tanto atacantes como defensores en R6, ¿no? cosa que veo bien, o sea, hay muchos operadores a día de hoy que sí que es cierto que te pueden hacer más de una cosa a la vez y entiendo que no lo quieras y que quieras algo más en específico quieras que la gente escoja a este personaje solamente por esto, no por todo ¿entiendes lo que te quiero decir? entonces, bueno, te lo puedo llegar a comprar, está bien, ¿vale? accesorios y ganas de fragmentación bueno, aquí nos comentan esto, ¿vale? lo que ya nos suponíamos todo el mundo, ¿vale? somos conscientes de las preocupaciones actuales de la comunidad relacionada con la mira 1.5, etc, etc aunque tus opciones de accesorios han de ser significativas no deberían timonear, perdón, la elección de tu agente para conseguirlo, el equipo de equilibrio ha estado trabajando los últimos meses en nuevos vectores bueno, esto está traducido, es lo que hay que equilibra a nuestros agentes y sus equipamientos ¿sabes lo que? a ver, la sensación que me da esto es que sí es como que nos dan la razón en todo o nos pretenden como callar la boca y luego realmente veremos a ver lo que terminan haciendo, ¿vale? aquí básicamente nos están dando la razón de lo que llevamos diciendo bastantes meses, ¿no? hay a día de hoy agentes en Héroes 6 que se escogen más por una mira 1.5 que por la propia habilidad o sea, literalmente estamos hablando de esto, ¿no? entonces, claro, esto no debe de ser así y por lo que parece, pues, va a recibir un cambio, ¿no? tanto en este caso la mira 1.5 como las granadas, ¿vale? veremos a ver qué acaban haciendo equilibrio de agentes y estilo de juego táctico bueno, pues esto es lo que hemos visto antes tampoco me voy a poner a leer cosas que quieren que escuchemos que quieren que leamos porque ya es un poco incluso aburrido, ¿no? lo que llega en el año 8 y más refuerzo de Grimm, parte 2 lanzador Colmena Kawan bueno, para la gente que no lo sepa esto ya se anunció en su día con el primer reveal o como con... sí, con el primer reveal del año en general, ¿no? con el primer roadmap, ¿no? que en este caso decían que iban a hacerle dos cambios, dos reworks a Grimm eh... joder, es que me sorprende ahora que lo estoy pensando porque realmente estos dos cambios que le han hecho estos dos reworks no llegaron a la misma vez porque este rework que vamos a tener esta temporada de Heavy Metal o sea, literalmente es una estupidez ahora el personaje puede cambiar el modo de su lanzador Sumika bueno, Kawan, perdón que el lanzador Sumika es otra habilidad eh... ahora puede convertirla a que pueda rebotar una vez las avispas, el bote de las avispas o que no pueda rebotar y simplemente impacte como siempre bueno, ese es el rework que le han hecho a Grimm para esta temporada y a eso le llaman rework bueno, aquí hay que quedar uno eh... haga lo que quieran eh... es que me parece increíble rediseño el felpudo de bienvenida de Frost ojo con esto, ¿vale? el rework de Frost que ha cambiado para la gente que no lo sepa se ha aumentado el tiempo de autoreanimación ¿vale? es decir, ahora te puedes reanimar ¿vale? cuando te comas el cepo de Frost se ha extendido y se ha hecho más severa la debilitación tras autoreanimarse ¿vale? y al permitir que un compañero reviva se cancela la activación de la debilidad eh... de la debilitación perdón estos cambios hacen que la autoreanimación en un felpudo de bienvenida eh... sea mucho más peligrosa y satisfactoria dotará a los jugadores de Frost de más tiempo para reaccionar y sumando a la debilitación aumentada garantizará perdón que los jugadores eviten caer en las trampas bueno dejemos de tonterías esto es un nerfeo brutal para Frost y esto va a ser un cambio que bajo mi punto de vista se va a cargar el agente ¿vale? eh... era un cambio necesario era un nerfeo necesario yo ya no lo hubiese enfocado tan así porque es que te cargas al personaje completamente ¿vale? bajo mi punto de vista ahora literalmente cuando salga este cambio cuando tengamos la nueva temporada el día 21 Frost se va a dejar de ver en todas las partidas esto os lo aseguro ya eh... sí que creo y sí que estoy de acuerdo que este personaje necesitaba un nerfeo porque de la noche a la mañana todo el mundo estaba empezando a caer en las trampas de Frost yo me incluyo entonces era como muy... era un operador muy molesto ¿no? entonces entiendo que se le haya hecho un nerfeo pero no el nerfeo que se le ha hecho ¿vale? porque el nerfeo que se le ha hecho es cargarse a la gente pero bueno eh... ¿por qué le hace falta un cambio al celpudo de bienvenida? ahora mismo si un atacante cae en un cepo en un felpudo de bienvenida el jugador se queda atrapado sin opciones y acaba eliminado de forma efectiva de la acción no queremos que los jugadores se sientan indefensos en ninguna situación vale sí lo entiendo pero es que joder no te caes al operador de esa forma ¿no? es lo que hay la verdad carga de racimo de Fuce ojo Fuce goza de mucha potencia de fuego pero se puede ver limitado en muchas circunstancias completamente para mejorar la utilidad de Fuce las cargas de racimo podrán colocarse en escudos desplegables y en el talón 8 de Osa lo que proporciona nuevas posibilidades de estrategias que los jugadores pueden encontrar y aprovechar bueno oye un bufeo normalito a Fuce que como bien podéis ver solamente ahora se va a poder no solamente sino que ahora de todo lo que pueda hacer Fuce pues le han incrementado que se pueda colocar en escudos desplegables y en el talón 8 en el escudo de Osa ya está no en nada más o sea aparte de lo que tenemos a día de hoy más esto no os penséis que ahora yo que sé sabes lo que te quiero decir escopetas cuidado con esto amigos cuidado con esto porque esto puede ser una absoluta locura y cuidado con esto que se viene para para también cositas cuidado cuidado que todavía se vienen cosas a ver escopetas también vamos a rediseñar todas las escopetas en el año 8 Season 3 es que me entra Arlesa perdón menos Bosch SG12 TCSG12 y ACS12 escopeta de Vigili de Docaevi escopeta de italianos CAIZ y CAIZ vale y no sé qué más la tiene diría que solo CAIZ y la AFS12 no me acuerdo qué escopeta es con el objetivo de lograr mayor homo G me cago en mi puta madre qué palabra ¿no? hostia puta a este tipo de arma este cambio hará que apuntar a través de la mira sea más satisfactorio y reducirá la efectividad al disparar desde la cadera puedes encontrar información más detallada sobre este cambio me encanta porque solamente te dicen que ahora es como que va a ser más efectivo apuntar que disparar a la cadera cuando literalmente a ver si puede haber una diferencia de eso pero es como que ahora las armas hacen las escopetas las escopetas hacen 85 veces más daño del que hacían antes o sea no sé a lo mejor es mi sensación solo pero yo he visto y he notado que las escopetas de repente han llegado a hacer un daño que no tiene ningún tipo de sentido ¿vale? pero bueno en teoría solo han hecho esto bastante tal rediseño escudo esto la verdad no sé lo que es queremos que los agentes con escudo se cierren fuertes y también acabar con la importancia que sienten al enfrentarse a ellos en un 1 contra 1 perdón los jugadores deberán sentir que tienen oportunidades contra un agente con escudo y por otro lado ninguno de ellos debería sufrir abusos sin consecuencias ni riesgos cambios como eliminar el disparo desde la cadera al sacar el escudo ayudarán a acabar con las frustraciones en ambos bandos además de reforzar la idea de que un equipo a su lado este tipo de agente deberá ser una fuerza devastadora una puta mierda básicamente año 9 barrera esquiva de Azami ¿cómo? le van a hacer un cambio a Azami la barrera esquiva han permitido que Azami se convierta en una de las agentes más potentes de la alineación defensora lo que le otorga la posibilidad de controlar zonas y crear ángulos que a los rivales le resultan difíciles de ver y controlar haremos cambios para reducir la robustez de su dispositivo y para que los atacantes tengan la opción de jugar de forma más agresiva contra ella cuando los cambios estén listos los probaremos y los evaluaremos con los comentarios de la comunidad para garantizar que sean efectivos y equilibrios es que me encanta porque es que te lo pintan muy bonito aquí la verdad te lo pintan muy bonito pero luego acaba siendo una mierda yo no sé cómo lo hacen pero es increíble ¿no? conclusión las precauciones de la comunidad también son las nuestras es que me hace mucha gracia tío es como muy diplomático estamos refactorizando y haciendo cambios proactivos para responder a vuestros comentarios y así convertir a Sigue en un shooter táctico único del que todos disfrutemos a ver chavales le van a hacer un nerf a Zami por cierto en el año 9 bueno año 9 veremos ahora o sea año 9 veremos ahora o sea esto de los escudos va a venir para la siguiente temporada es decir no para la temporada que vamos a hacer el día 29 sino para la siguiente temporada y esto va a llegar para el año 9 así que todavía queda conclusión que yo voy a dar de todo esto es que les gusta mucho no sé por qué tío a mí la sensación que me da es darnos la absoluta razón en todo tío o sea decirnos que sí a todo y luego hacer cosas que ni se han pedido que ni se han dicho que no sé dónde las han encontrado no sé qué punto de vista han escuchado para sacar x cosas palo como cuáles bueno a ver lo de las escopetas era necesario lo de lesion era necesario lo de frost era necesario cargárselo pero ahora era necesario comprarte la idea de que a Grimm le van a hacer dos reworks en el año 8 increíbles y que ahora sea un cambio de la habilidad que pueda rebotar o no sus avispas de verdad me lo estás diciendo de verdad estás llamando a eso rework de verdad estás llamando a eso cambio que no cambia prácticamente en absoluto son cosas que no tienen mucha explicación y que bajo mi punto de vista la sensación que yo tengo es que sin más simplemente quieren que no sé sabes es como que quieren que estemos bien contentos con ellos pero ellos no ponen de su parte es como nos dan la razón en todo pero sí luego hacen lo que les sale de los cojones a ellos bueno pues nada chavales yo que sé espero que os haya gustado el vídeo like suscripción se agradece dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que opináis y nos vemos en la próxima chao adiós